Está bien, que pase. Tengo yo curiosidad por saber quién entra por esa puerta. ¡Buenos días, don Manuel! ¡Buenos días! ¡Uy, perdone! ¡Usted perdone! ¡A la vaya despacho! ¡Hola, nenas! ¡Buenos días, don Manuel! ¿Usted no me conoce? ¡No me conoce! No lo voy a conocer yo, ¿eh? Que no me conoce, si acaso, de la televisión, mi cara, sí, en la televisión, yo soy del Senado. Y traigo el encargo del presidente para proponerle que se haga usted senador. Pero a los senadores no los elige el pueblo. Muy simpática la niña, su hija. No, no, mi hija es la otra, la de allá. Vaya, menos mal. Pues tiene razón la cría, porque nosotros pretendemos que usted se presente a las próximas elecciones. ¡Oh, me halaga! Porque ¿quién como usted se puede ocupar por temas tan importantes? ¿Qué temas? La niña, ¿no? La otra, paliza, la gafas es paliza. Bueno, pues, por ejemplo, la raíz agropecuaria de la coalición coyuntural es un asunto que usted domina, ¿o no domina? Bueno, sí, sí, yo creo que eso de la agropecuariedad escalopada a tres bolillos puede estar la masificación vivencial de las calentas lúgubres, ¿no le parece? ¿Has visto lo que sabe mi papá? Pero, 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 digo yo que soy yo el que lo estoy yo. Ay, esto. ¿No podría traer la mesa un poco más para acá? No, no puede ser porque blindada lo tenemos así para los documentos fácticos, comprende. Y aprovechando el blindaje que es importante para el cimiento, digo yo, ¿no podría usted subir un poco el salario de los obreros de la construcción? Ay, amigo senador, en la construcción lo único que sube es la grúa. Bueno, pues si no puede subir el salario de los obreros, pues suba el de los ca... ca... pataces. Bueno, 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 no le prometo nada, ¿eh? Sí, que no promete nada como los ministros, de estupendo. Gracias y mis saludos al presidente del Senado. De sus partes. Adiós palizas. Está bien, ¿eh? Joder, mejor que el andelino. Y a ver si te presento a una monja amiga mía que se llama Loli. Buena construcción, madera noble, ¿eh? Madera duro, duro. Está duro, y esto también. Uy, perdone, me he confundido con él. Adiós, nos vemos, nena. Adiós.